Bueno, Oscar, hagamos historia. Dale, vamos, arrancamos la moto en este día tan hermoso, pero nos vamos al pasado con Domingo Faustino Sarmiento, que nació en 1811, vivió 77 años intensos, y vamos a repasar, inicialmente hablamos algo, pero con un poco más de profundidad, su gestión como Presidente de la República entre 1868 y 1874. Lo hicimos muy rápido la otra semana, y me parece bueno repasar eso. Esos 6 años. Claro. Fue el impulsor del primer censo nacional, lo comentamos, y este censo dio como resultado 1.736.000 habitantes. Lo interesante es que había de ese número un 77% de analfabetos sobre los que la presidencia de Sarmiento se iba a trabajar y de Avellaneda, muchísimo. 19.000 viviendas, 2.300 eran de madera, 160 médicos nada más, que tiene que ver esa cantidad de médicos con lo que va a ocurrir después con la epidemia de fiebre amarilla, que va a ocurrir también dentro de la presidencia de Sarmiento. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ya lo vamos a comentar porque inclusive es muy criticado por ese tema. Bueno, el Código Civil de Dalmacio de Lezarfil es promovido por Sarmiento y también se concreta y se pone en práctica a partir de esta presidencia. Fíjate qué cosas centrales de la República. Es como que independientemente de los juicios que uno pudiera tener sobre Sarmiento por otras cosas que vamos a revisar después, de alguna manera construyó la República que conocemos en muchos aspectos. El solo, por supuesto, pero en esa época se dan muchísimas cosas. Fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba, trajo a un estadounidense para eso. En 1870 se construye el ferrocarril a Rosario, lo inaugura, con un total de 750 kilómetros que se realizan en su gestión. Instala en telégrafo en toda la provincia, alrededor de las estaciones. Se encuentra con Urquiza y acá hay un triángulo de tres personajes históricos, Urquiza, López Jordán y Sarmiento. El 3 de febrero del 70 y el 3 de abril muere Urquiza, asesinado por López Jordán. Conocido por, digamos, una tendencia liberal de libre empresa, hoy tendría un paralelo con lo que se vive hoy, pero en aquel estilo pensaba eso. Un liberal, digamos. Un liberal, sí, en lo económico. Desarrolló caminos, los recorremos con nuestra moto, fueron muchos kilómetros de caminos, también con más postas, con el sistema postal allornado. No estaba el club de la obra pública todavía, ¿no? No, no, pobrecito, no, imagínate que no. No, no, había un club de bancos, pero bueno, eso. Bueno, adoptamos el sistema métrico decimal que servía para todas las actividades estatales, los juicios, todo. Se promueve la navegación, el proyecto de puerto del ESEPS, que es anterior al que es aquí en Buenos Aires, y después un montón de cosas que aparecen en los... Y eso, ya es que me olvidé de decirlo, yo siempre lo digo, charlo con cualquiera y se lo digo, cualquier amigo, y no lo dije acá, de que todo esto que ahora te digo a continuación, él lo había escrito en los 52 tomos que incluye su obra. A vos te lo he dicho muchas veces, seguro. Y un tomo es un índice de todo lo que escribió, ¿no? 17.000 páginas, creo. O sea, por supuesto, muchos elementos de juicio para criticarlo, pero hay que escribir, hay que ser respetuoso de estas cosas, ¿no? Mecanización agrícola, el alambre de púa. En un libro escribió hasta cómo alambrar un campo. Era un personaje. Vitivinicultura, minería, industria del vidrio, el Banco Nacional en 1872, y hasta el mimbre en el Delta, que hay una ceremonia muy interesante, alguna vez la conté, donde él les explica a la gente habitante del Delta para qué tienen que usarlo, que es para hacer una suerte de packaging de las frutas que ellos vendían así, de cualquier manera. Fundó el Colegio Militar, reorganizó la Escuela Naval, hizo la primera escuela normal, o sea, que daban las normas de educación para los maestros. Bibliotecas que hablabas recién, lo que inició Moreno, Belgrano y San Martín, que lo hicieron con mucho énfasis, creó 100. En una de ellas se educó Lugones, por ejemplo. Estuvo consultando a Leopoldo Lugones, así que sirven las bibliotecas, ¿no? Hay que darles importancia. O sea, dio subvenciones a las escuelas de la provincia, creó el Museo de Ciencias Naturales, y fue víctima de un atentado muy importante en 1873, si querés te cuento algo de eso, que es bastante interesante por la personalidad de él. Iba en una carroza, ahí por el centro, que nos paramos y lo vemos ahí en Maipú, en la calle Maipú, y no escucha que lo están tiroteando porque era muy sordo, un problema de él, ¿no? Pero eran tres italianos, un austríaco que comandaba el grupo, compran tres trabucos muy fuertes, y el que va a dar el disparo de muerte lo sobrecarga y le explota en la mano. A partir de ese momento se termina el atentado, que también lo motoriza López Jordán. Ah, mira. Te cuento, cuando muere Sarmiento, López Jordán está en la pasada del cortejo y dijo una frase así medio guaranga, pero la tengo que repetir porque dijo eso, por fin se va a dejar de joderme. No lo quería mucho. Y muere dos años también asesinado en las calles de Buenos Aires, este hombre de dos balazos. López Jordán, López Jordán, muere en Buenos Aires. El asesino de Urquiza, digamos, ¿no? Claro, el que instigó el asesinato de Urquiza. Monumento de Valgrano en la Plaza de Mayo. El Parque 3 de Febrero, después de que es presidente, lo termina de diseñar él. ¿Por qué? Porque ahí había estado la gran mansión de Rosas, claro, y el odio que él detenía. Entonces lo pone a Avellaneda para hacer este parque, que efectivamente lo inaugura. Atraviesa, como decíamos, la epidemia de la Fiera de Marilla del 71, y es muy criticado por ello, porque se va de la ciudad. Queda una comisión popular, la municipalidad fracasa en el manejo de la crisis, y él desaparece, se va a cuidar. Es un criterio, ¿no? Algún virrey también se escapó. Para contagiarse. Y sí, era el presidente. Tenía que tomar las decisiones y se fue a prevenir. Morían miles de personas, murieron 16.000 personas, 600 por día, en el periodo que duró esto. Era preciso purgar la tierra de toda esa excresencia humana. Esto lo dijo cuando termina la guerra del Paraguay, y asesinan brutalmente a Solano López, que era el líder paraguayo. Así pensaba de los paraguayos, ¿no? De los guaraníes, miles que habían muerto en la guerra del Paraguay, y también de los negros, de los indios y de los pobres. Entonces, cosas que los pobres que estaban en los asilos, algo que naturalmente va a ser también muy criticado. Y muy interesante que él estuvo después de presidente como director general de escuelas, es decir, no se le cayeron los anillos, y después de todo el poder que le había ejercido el cambio en la república, va de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hombre, pueblo, nación, estado, todo, todo está en los humildes bancos de la escuela. Eso es lo que pensaba. Y es contradictorio en apariencia con lo que realmente él pensó y escribió, no vamos a repetir ahora, todo sobre los gauchos, sobre los indios, que te dije, los aborígenes, o como los quieran llamar, que nadie se ofenda, los pueblos originarios, todos los nombres que se le da a la gente que había nacido acá desde antiguo. Y por otro lado, era un gran educador, y educador de gente humilde también. En el 79 fue ministro del Interior de Avellaneda, en el 80, candidato contra Roca, realmente defendió la enseñanza laica, un personaje muy especial. Pero fíjate, para cerrar un poco antes de la conclusión, ¿qué pensaba de los mendigos? El mendigo es un insecto como la hormiga. Recoge los desperdicios, de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer. Es espantoso. Uno ve eso, escucha eso, y te decís que es un educador, y no podés entenderlo, pero a la vez lo era, porque en su lecho de muerte le enseñó a leer al paraguayo, el jovencito que lo atendía, y él terminó abrazado a sus piernas. Paraguayo de quien decía que era una excresencia. Entendés, esas cosas, ¿no? O sea, fue como conclusión, no sé, no es ningún aporte fundamental lo mío, pero sí, yo concluyo, un educador, un político, periodista, un literato, los 52 tomos que te decía, intenso, ¿no? Militante unitario de armas a llevar, porque peleó a Sable Partido, o sea, exiliado en varias ocasiones, una voluntad férrea, un hombre que tuvo sus enfermedades, persecutorio con los gauchos, los pobres, los indios, los negros, político liberal muy progresista, un creador de la Argentina, él por donde pasaba, Carlos inventaba algo. Te cuento una anécdota corta y termino, porque en Adrogué, yo soy un oriundo de Adrogué, en Adrogué, Esteban Adrogué, que era amigo de él, un financista de la City, primero enemigo de Rosas, y después, bueno, parte de esta aristocracia porteña, construye el hotel La Delicia, un hotel hermoso para la época, tenía en la terraza un molino inmenso, ese molino proporcionaba agua a un tanque australiano, de esos que se usan en el campo para proporcionar agua a los vacunos, pero un innovador Adrogué, lo había hecho Pileta, entonces la aristocracia porteña que iba ahí, por ejemplo fue mucho, la epidemia de la fiebre amarilla huyendo, se bañaba, un día lo invita a Sarmiento y Sarmiento al presidente viene, ve bañándose a la gente, y le dice a Esteban Adrogué, esto es inmoral, esto es un ejemplo de molicia y vagancia, no puede estar esto acá, yo te voy a traer algo que vi en Estados Unidos, y le trae unos peces grandotes, que son esos que están, creo que se llaman percas, los que están en el jardín japonés, y entonces se los trae, y poco menos que lo obligan, no le iba a decir que no, Esteban Adrogué a Sarmiento, y los ponen ahí, para que él los sacara, y los carnearan, los hicieran a la parrilla, y se los dieran ahí sí, a la gente que estaba hospedada en el hotel, como alimento, pero bañarse no porque era de vago, lo mismo que trae el gorrión, porque para él era un pájaro gris, obrero y agresivo, como él pretendía que fueran los argentinos, sobre todo inmigrantes, pero no españoles, porque no le parecía, un personaje, realmente un personaje, yo creo que es así, un creador sacrificado, impetuoso de la nación, amado y odiado, olvídate, el odiado a medio del país, por partes iguales, la grita de Sarmiento, la grita pasada por Sarmiento también, gracias Oscar, Oscar García Maza, que nos trajo a Sarmiento, el 11 de septiembre, el próximo martes, va a ser el día en que recordemos su muerte, en el año 1888, 1888.